¿Se atreve a decir tu misericordia? Tu misericordia, oh Dios, mi alcanzó y mi vida coronó. Levanta tu voz en esta mañana y declara. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia, oh Dios, mi alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, mi alcanzó y mi vida coronó. Levanta tus manos lo más alto que puedas ahí. Bienvenidos a esta casa, Espíritu Santo de Dios. Venía como quieres en esta mañana, Señor. Aleluya. Adorarte, no sé bienvenido, que al cantar puedas ver. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento, venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Si abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo eres santo, Espíritu Santo de Dios. Nuestro clamor sea un digno. Tu honor tiene lugar. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Es el poder de tu palabra, traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Levanta tus manos lo más alto que puedas y declara con nosotros. Se abre corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres tu Espíritu Santo de Dios. Se abre corazones, nada se esconde a ti. 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 el corazón despierta al adorar Dios te poder y amor se bienvenido aquí se bienvenido aquí se bienvenido aquí Dios te poder y amor se bienvenido aquí se bienvenido aquí se bienvenido aquí se bienvenido aquí dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes oh eleva tu voz oh alabanza al Rey de Reyes en esta mañana Aleluya cuantos han venido a exaltar y glorificar el nombre de Dios yo no escucho a la casa en esta mañana Aleluya dile al que está a tu lado sacudete dile al que está a tu lado sin miedo si te tienes que salir de la silla dile sacudete lo que Dios quiere hacer contigo es maravilloso de la depresión de la enfermedad de todo dile en el nombre del Señor tu vas a ver como Dios va a cumplir ese propósito en ti como todo va se va a ir arreglando poco a poco en esta mañana Orlando nos decía aunque la higuera no florezca y en las vidas no haya fruto con todo yo me alegraré cantaré salmos al Señor cuantos dicen amén hemos venido a exaltar el nombre de Dios Aleluya y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón con tus palmas Amén Aleluya Y vamos a adorarlo ¡Vamos a adorarlo! Te levantamos hoy Cantaremos Alabaremos Y jamás Nada nos detendrá Eres digno De toda gloria Oh, no hay como tú Dios Reinas por siempre Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú La iglesia dice fuerte A ti Por siempre te alabaré Día y noche gloria Yo te daré Por siempre te alabaré Amor sin fin Luz antes que el sol Tu gloria Es eterna sin parar No terminará La canción hoy Descanta Oh, no hay como tú Dios Reinas por siempre Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Noche en gloria yo te daré, por si antes te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor. Con todo lo que haces Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor. Con todo lo que haces Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor. Te alabaré a mí. Por siempre te alabaré. Y a los de gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Ahí donde tú estás con tus palmitas. Aleluya. Y dice, a ti por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Día y noche en gloria yo te daré. Día y noche en gloria yo te daré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Una vez más. A ti. De cara a los fuertes, iglesia. Por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Venlo con la mano. ¡Salza, amor! ¡Salza, amor! ¡Salza! Gudder un aplauso al Rey de Reyes. ¡Salza! ¡Salza, renza! Hemos venido a adorarle. Hemos venido a bendecirle. Aleluya. Señor, te adoramos. Te exaltamos Señor Te exaltamos Señor En esta mañana Canta una nueva canción Aún más fuerte que ayer Canté la creación La creación Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos Señor. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Aleluya. Por eso Señor queremos cantarte en esta mañana que vamos de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vienes de a evitar. A vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Y ya está. Y ya está. Vienes de a la paz. Vienes de a ver. y 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 Vamos más alto, más alto, más alto Nuestro corazón Te adoramos Señor Oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte el Rey de Reyes Te adoramos Señor Queremos rendirnos ante tu presencia en esta mañana Señor Queremos rendirte el más alto honor Jesús Queremos rendirnos ante tu presencia Padre Ahí donde tú estás levanta tu mano y dale gracias al Señor Amén 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 Señor por la canción de redención que solo puedan entonar los santos hijos del gran Dios Decimos fuerte Más alto honor y adoración Tuya es la gloria oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuya es ser más alto honor La redención Miserio Que ángeles quisiera ver tu gran amor Siempre será lo que nos mueve a adorar Más alto honor y adoración Tuya es la gloria oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuya es ser más alto honor Oh levanta tu manita al cielo dale gracias al Señor en esta mañana Aleluya Tuya es ser más alto Nada cantará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada brindará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada gritará más que nosotros Te adoramos Nada cantará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Más alto honor y adoración Y adoración Tuya es la gloria oh Señor Alabará más que nosotros Alabará más que nosotros Alabará más que nosotros Y adoración loss Y adoración Tuya es la gloria oh Señor Túyasando Túya es la gloria oh No hay otro, no hay otro 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 No hay otro O como tú Más alto honor y adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuya es el más alto, más alto honor y adoración De la iglesia Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuyo es el más alto, más alto honor y adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuya es el más alto, más alto honor y adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuya es el más alto, más alto honor y adoración Tuya es la gloria, oh Señor Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Yo lo amo mucho Yo lo amo mucho, este es el momento Yo no quiero que cese la música, yo quiero escuchar a la iglesia Oh te adoramos Jesús y exaltamos tu nombre Padre Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno No trying to spit to be the dopest Just trying to make a vibe for the hopeless You hear me, yeah, you hear me, yeah, you hear me Everybody wants a message but nobody wants to hear the start to the game Grab your gifts, make a change Ok, let's ride, you gotta find your hot flow Don't tell me what you're not though You were made for bigger and better so what could stop you? Understand the concept but nothing will try to knock you Saved by grace, new mercy's what he brought too Gotta find your hot flow, don't tell me what you're not Don't tell me what you're not, don't, don't tell me what you're not You gotta find your hot flow, don't tell me what you're not You were made for bigger and better so don't stop, hold up Oh no, he's back again, I got my crew with me They haters on a hundred, they getting ruled with me I mean I guess I got a target on my back and that's a fact And they don't know what to say when I make it back I'm alive and well, put that on everything Brother you know I won't sell unless you got us everything These dudes keep on yapping, captain, what we about to do They keep asking me what happened and I ain't got no clue I got the cure that these souls been begging for I got the sword too, call that a metaphor Cause I'm cutting rotten flesh like it's a walking dead And they been asleep like they been put to bed So wake up cause this urgency's been irking me Let me be real with ya, my heart is hurting me Cause still be feeling this, you need to join the mission I'm on my Steph Curry, I got that core vision Don't tell me what you're not, don't tell me what you're not Don't tell me what you're not, you gotta find your outflow Don't tell me what you're not, you were made for bigger and better so don't stop, hold up Picture that, it's a fact, I do it with a cannon Dropping bombs, they finish, guess you could call me Phantom Westside like it's Compton, that raise heat But it's trifecta, cause that's what really made me Picture reppin' on that bluebird, passion runnin' so deep See I got so much heat, got you thinkin' I'm on Takis I'm cookin' with the Dre beats, but workin' on a lay piece Call me Instagram, cause your boy stay on selfies Born in an island where death was the option Raised in a city where the heat never stopped em Magically appeared in the ozone, get it? Cause my product is depleting what you rappers keep forgetting Don't tell me what you're not, don't tell me what you're not Don't tell me what you're not, you gotta find your outflow Don't tell me what you're not, you were made for bigger and better so don't stop One quick thing, our shockwave conference from middle school and high school will be happening March 17th through the 19th, there's sign ups outside I expect to see all my youth there, God bless you guys Thank you Woo! Yes No, Richie No Un aplauso para el Ministerio de Jóvenes My goodness Cerrando el mes de la familia, cuantos están contentos, ah Que bueno, que bueno, que bueno, deseen un aplauso ustedes ahí entonces Que yo voy a cantar ahora No Bueno, yo no sé por qué JR no es muy alto So Hay que empezar, tú sabes Amado, estamos tan contentos de poder estar aquí en el Centro Internacional de la Familia Saludos a los hermanos que nos ven a través del Facebook o del Internet Estamos en vivo y estamos cerrando hoy un mes glorioso de la familia Somos un equipo De hecho, he visto una cantidad de fanáticos de los Boston Red Sox Wow That's not nice This is the only place where different teens will love each other Oh my God, let me That's a Yankee here, I love you so much, man I love you Yankee Let's go Mets, okay Miami Heat in the house I love you guys Orlando Magic in the house Boston Celtic in the house Golden State in the house Oh my God Todo el mundo se monta con la guirita cuando hay buenos jugadores Lakers in the house Cavaliers in the house Phoenix Suns in the house Phoenix Suns in the house Detroit Pistons Pacers Chicago Bulls New York Mets Oh, I forgot his basketball, I'm sorry You know what happened this morning Esta mañana I had the two hats Este y el de los Magic Y los dos son negros O me puse este y seguí caminando Hasta que llegué I got to the back and said Pastor, it's not a baseball That was the last year I said, what? So, I realized De que me puse el de los New York Mets My goodness But that's okay I love Déjame ver, me faltó algún equipo Clippers Houston Rockets Oh, New York Knicks, yeah Brooklyn Nets Raptors This one is a good team I'm not from this team Yo no soy este equipo But it's a favorite of mine Because that's no star They work as a team San Antonio Spurs That's an amazing Que me falta Washington Wizard Denver Nugget Memphis Grizzly Well Timberwolf Quien? Se me quedo alguien Centro Bueno Espérate Hay dos equipos que Centro de la familia Tim Y cuantos son del equipo de Cristo A su nombre Wow Bueno Para sacarle esto del medio Hay un grupo Una cantidad de gente Trabajando en la parte de atrás Se recuerden Hoy Se ha hecho un esfuerzo Bien tremendo Hay juegos Hay muchas cosas Se va a estar vendiendo comida Yo espero que usted almuerce Aquí hoy No se lo de a O'Cuban Café Ni se lo de al barrio Ni se lo de a A la bodega Cuchifritos.com Todo lo que se está haciendo allá Es para levantar fondos Y las personas que quieran participar En el torneo de Dómino Son solamente tres dólares Y se va a dar un trofeo Un trofeo Un trofeo lindo Y un trofeo bueno Se van a dar este tipo de Los que van a participar En el evento de Dómino Tienen que escribirse En la parte de atrás Hay mesa Afuera Están las mesas Ahorita va a estar aquí Bueno vamos a ver estos Estos anuncios Amado Entonces para seguir esto Y sacar esto del medio Ok Saludos Te habla el pastor Roberto Candelario Quiero invitarte A Israel Jordania 2017 El viaje que cambiará tu vida Estaremos visitando la ciudad antigua de Jerusalén Jardín de la tumba Ciudad de David El mar muerto Capernaum Cesarea La ciudad más antigua y más famosa Que data de 300 años antes de Cristo Petra Y también estaremos en el monte Nebo Donde Moisés vio la tierra prometida Aunque no pudo entrar Esta es mi segunda vez La primera vez no pude disfrutarlo como esta vez Tremendo La oportunidad de ir a muchos sitios Pero esta vez fue increíble Impresionante La verdad que se los recomiendo A todas esas personas que quieren que la Biblia Y la palabra se haga vida Y se le abra Tienen que venir Una experiencia inolvidable Sinceramente La Biblia se te hace viva en ti Con todas las experiencias Y los lugares donde visitamos Es maravilloso Es magnífico Porque ha sido una experiencia inolvidable Una cosa que se la recomiendo a cualquiera Porque generalmente no es lo mismo decirlo Que venir a este lugar Y ver las maravillas Tremendo Fue un viaje de sueño Esto ha sido espectacular Hemos sentido la presencia del Señor El Señor El Señor nos ha bendecido Grandemente Tú puedes ser parte de este viaje Tú puedes ser parte de este sueño Salimos en noviembre 11 del 2017 Y créeme Cambiará tu vida El cupo es limitado a 25 personas Por lo cual inscríbete hoy Llamándonos a los teléfonos que estás viendo O escribiéndonos a nuestra página cibernética Recuerda Israel Jordania 2017 El viaje de tus sueños Y el viaje que cambiará tu vida Bendecidos ¡Gracias! 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 Hola Te habla la pastora Aguilda Candelario Y quiero extenderte una cordial invitación A nuestro evento Cumbres de Reina 2017 Con el tema Diamante El cual se estarán celebrando los días 7 y 8 Amada, creo con toda la fuerza de mi corazón Que este evento marcará la historia de tu vida Así que inscríbete allá Te esperamos 3, 2, 1 Blessings My name is Rich Maldonado And I'm the musical director To CIF Music Ministry We need you If you're an experienced musician That can play with a clip and a sequence Come and meet me at the altar I can give you more information there Thank you Bendiciones Le habla este su amigo y servidor J Bartolomé El grupo de coro de esta subcasa El Centro Internacional de la Familia Está buscando gente como tú Que tienen el talento de cantar Que han pertenecido a algún coro O grupo de alabanza y adoración Todos los domingos Al finalizar el servicio El Ministerio de Bellas Artes tendrá una mesa de inscripción Para que puedas anotar tu nombre e información de contacto Queremos conocerte Y que seas parte de nuestra familia Te esperamos Yes Tremendo Tremendo I want to ask the children I want to ask the kids Todos los niños Come on guys Come on Kids Yeah Come this way guys Come this way This way Come this way Lamborghini Lamborghini Okay you talk to Victor Caputis back there That's Tremendo Tremendo Come on guys Come on Come on Estela Wow Okay 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 You okay Wow You guys look Oh my goodness You look so beautiful You look so beautiful What is your name Gaslin What do you plan to do when you grow up Be a teacher Be a teacher You like to teach You like to teach You like to teach We have a teacher in the house You so beautiful Look at that outfit What is your name Evalice 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 Wow What do you want to do when you grow up Be a preacher You want to be a preacher Why do you want to be a preacher Come on Preach it Because I love the Lord We have a preacher in the house Come on Come on Come on Come on You look so beautiful What is your name papi Yandel Yandel Wow Te gusta el rap You like reggaeton No Okay Con ese nombre Mira what do you plan to do when you grow up Be a football player Football player Wow We have a football player Yes What is your name What is your name Ana Yosea What do you want to do when you grow up When you grow up When you grow up When you grow up Jugar 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 Pobre esposo Te va a tener que mantener Amado Amado Estos son nuestros niños Aquellos que ven La generación no de mañana Esta es la generación de hoy Creemos en alcanzar Restaurar Y edificar a las familias de la tierra Y creemos que la inversión que hacemos nuestros niños Verdaderamente paga un buen dividendo Para la gloria del Señor Ahora Todos levantamos las manos Todos Todos Y diga conmigo Señor Gracias Por esta generación Tu descendencia Declaramos Viene sobre ellos Declaramos Que nada ni nadie Los podrá separar Del amor En Cristo Me falta una Espera de Dios You look too beautiful I You gotta come with me Come on Mire que cosa bella Oh my goodness Digo todos son bellos Y bellas ¿Verdad? Pero mire, mire, mire Look at that outfit You look awesome I think you wanna be a model When you grow up You wanna be a model What do you wanna do? Que tu quieres hacer Cuando tu seas mas grande Quieres ser modelo Porque pareces una modelo ¿Qué quieres hacer? Modelo ¿Eh? Modelo Modelo Pues vente Modela, modela, modela Modela Si no, pero mira Mira, camina así, mira ¿De quién es? Chiara Ay Dios mío, mira Ay padre Me disculpan, pero Esto es parte de esto Tú sabes What is your name? Karima Karima What do you wanna do When you grow up? A diamond What? A diamond A diamond? A diamond? Do you wanna be a diamond? Oh, okay What is your name? Joniel Joniel ¿De quién es este? Ah ¿Qué tú quieres hacer? What do you wanna do When you grow up? A diver A diver A diver Oh, that is so cool My goodness Nuestros hijos sueñan ¿Verdad que sí? Wow Wow Bueno Cerrando este tiempo Esta temporada Solamente quiero decir Porque yo sé que cuando Terminemos Vamos a pasar a comer Este martes Estamos aquí en oración Vamos a pasar un tiempo tremendo Yo sé que Dios tiene cosas grandes Y el jueves estaremos aquí Y doy gracias a Dios Por cada uno de los que ha colaborado Hay un grupo No sé cuánta gente Pero hay mucha gente En la parte de atrás trabajando Preparando Por favor no se vaya Sin pasar por allá atrás No se vaya Sin ser parte de todo Lo que estamos haciendo Somos una familia Amén En este día Tenemos con nosotros Una persona que ya Yo creo que esta Es la tercera o la cuarta Vez que está con nosotros Y es la primera vez Que hacemos esto un domingo Pero yo creo que las cosas Dios tiene formas De trabajar en la vida De cada uno de nosotros Y hace años Conozco Alguien me preguntó De cómo se escribía tu nombre J-R Bueno una J y una R Porque es J-R Yo sé No pero yo sé Es una E con un montón de R Y es H-O-T-A H-O-T-A Ahí está Por ahí está Pero verdaderamente Este hombre Y su esposa Que está aquí Ha sido una bendición Y cuántos de ustedes Algunos de ustedes Me tienen cara Que necesitan reírse Miren la persona Que está al lado Miren la persona Que está al lado Dile enséñame los dientes Aunque sea Enséñame los dientes Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A nuestro hermano J-R La bola ya viene por ahí Necesito Necesito un hombre Peter tú Bájame esa bola Que él la necesita Porque Él dice que él quiere Tirarla de tres puntos Peter tú puedes brincar Todavía te queda Ay que gozo Estar aquí Adiós Permíteme Yo tengo Pastor Venga acá Venga acá Yo tengo que mostrar Mis habilidades Deportistas Es a rayos Voy a predicar toda la hora Aquí Con esto aquí No Gracias Gracias ¿Sabes cuánto Yo deseaba Predicar En una cancha De baloncesto Dentro de una iglesia Porque siempre Están fuera de las iglesias No Aquí dentro de la iglesia Y esta es mi frustración mayor Porque como ustedes ven Como ustedes pueden observar Yo siempre Era el último Que escogían En el equipo del barrio Es más Ni me escogían Yo me acuerdo De los muchachos Que decían Vamos a hacer el equipo Un tres para tres Habíamos seis Y empezaban Tito Humberto Iván Ronnie Y yo Y yo pues Yo soy el último Porque pues Son tres para tres Y somos seis Y de momento Mi hermano decía Y yo juego solamente Con otro Más nadie Y me dejaban afuera No Entonces Bueno Antes que comience Quiero Pues Darle las gracias Por la invitación Al pastor Por fin me invitó Al templo Sí Porque él me invitaba Pero para otras actividades Privadas Muy pocos me veían Pero ya Así que Vamos a darle un aplauso Al pastor Y sí Por la invitación Y esperemos Que hoy La iglesia No se divida Sí 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 Mi nombre es Reinaldo Alicea Me dicen JRD Junior Y quiero enviarle Un fuerte saludo De parte de mi pastor En Tampa Florida Sammy O'Neill Les envía Un hermoso saludo Bueno En realidad No les envía nada No de verdad No les envía nada Sinceramente Nada les envía Él ni sabe Que yo estoy aquí Yo me vine Sin permiso Así que Pero siempre Siempre los pastores Comienzan así Un saludo De mi pastor Y qué sé yo No broma Sí Él sabe Que estoy aquí Él sabe Que estoy aquí Y les envía un saludo Y un abrazo Muy fraternal Al pastor Y a la familia pastoral Estoy contento Porque acabo De hacer algo Que hace mucho tiempo No hacía Hace Desde que yo estaba En la universidad O sea Hace muchas lunas Cuando el búfalo blanco Corría sobre la faz De la tierra Yo no hacía Lo que acabo de hacer Y es Hacerle un rotito Nuevo A la correa Porque ya no me ajustaba Y sí Gracias por el aplauso Gracias 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 Le hicimos un rotito Entre mi esposa Y yo Y con Ves Como no teníamos nada Pues cogimos Porque la correa Ya no me sirve De hecho No me ajusta Pero Porque he perdido peso Y Entonces Tuvimos con un cuchillo Paso Un cuchillo Mi esposa es maravillosa Y empezó Empezó Sí Con un cuchillo Empezó a hacerle un rotito A la correa Me dolió mucho Porque no me había quitado El pantalón todavía Pero Hay una mancha de sangre Pero no importa No importa Pero sí Le hicimos el rotito A la correa Así que gracias Para los que no me conocen Pues Para los que no me conocen Ya hace Vamos para 30 años En el mes de febrero Vamos para 30 años De utilizar la comedia Como medio de evangelismo O sea Hacemos lo que se conoce Como stand-up comedy Hace 30 años En español se dice Stand-up comedy No importa Ustedes están en Orlando Se supone que sepan inglés Así que no importa Y Y Y Y Y pues Le quiero dar las gracias Mucha gente en Puerto Rico Pues me llamó El comediante cristiano Por muchos años Me decían El comediante cristiano JR Y es algo que a mí no me gusta Y quiero aclararlo Porque yo no soy Un comediante cristiano Porque yo me imagino Que un comediante cristiano Es una persona Que viene aquí Y viene a hablar De chistes de Dios Y chistes de la Biblia Y chistes de la iglesia Y aunque yo soy hijo de pastor Y yo tengo muchos chistes De iglesia que viví No hablo de eso No hablo de eso Y también Me imagino Que un comediante cristiano Es una persona Que se para aquí Hablarles de una manera cristiana Hacer chistes cristianos Yo no soy Un comediante cristiano Sería alguien Que se parara aquí Y empezara Hermanos Dios les bendiga Gloria a Dios Aleluya Alabados al Señor Mi nombre es Aleluya Gloria a Dios Santo Mi nombre es Santo Mi nombre es JR Alabados al Señor Yo soy un Aleluya Alabados al Señor Yo soy un Comediante cristiano Alabados al Señor Voy a hacer unos Alabados al Señor Voy a hacer unos Santos Voy a hacer unos Unos chistes cristianos Alabados al Señor Para la gloria de Dios Amén Y mientras yo hago los chistes Yo primero quiero hacer Un soundcheck Orlando Voy a hacer unos Un soundcheck Uno, dos, tres Perdón No, no Es un soundcheck cristiano Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Gloria a Dios Sí porque decir Uno, dos, tres Es pecado Así que vamos a decir Gloria a Dios Para santificar el micrófono Gloria a Dios Aleluya Estoy un poquito malo De la garganta Pero no importa Porque es para Dios Así que si se me sale Un gallito Pues no importa Alabados al Señor Vamos a orar Primeramente Padre Señor No me dejes caer En vergüenza Como la última vez Que nadie se rió Señor Que yo caiga en gracia Amén Vamos a comenzar Mientras yo hago El primer chiste cristiano Pues yo quiero que ustedes Cierren los ojos Y mediten en él Eso no sucede Porque yo no soy Un comediante cristiano Yo hablo de lo que nos pasa A todo el mundo Así que si usted visita Usted va a entender De lo que yo hablo Aquí porque yo hablo De lo que nos pasa A todo el mundo Cristianos o no cristianos Yo soy algo más importante Que ser un comediante cristiano Yo soy un cristiano Que hace comedia Estableciendo ese punto Yo hablo de todo No, yo hablo de todo Por ejemplo De deportes Los deportes Los deportes y yo No fuimos grandes amigos Como se dan cuenta No Mis hermanos Fueron grandes Béisbolistas En Puerto Rico Jugaban en muchos equipos Yo no Mi papá no sabía Qué hacer conmigo No sabía De verdad No sabía Nadie sabía Qué hacer conmigo Y a mí me gustaba El fútbol Pero cuando digo fútbol Me refiero al fútbol De verdad No el fútbol americano No No Lo que aquí le llaman El soccer De hecho yo soy De la chiva De la chiva De Guadalajara Les voy a la chiva Siempre Sí, sí, sí Pero Pues en Puerto Rico Somos el único país En Latinoamérica Que no jugamos fútbol Y no es que no haya Talento para jugar fútbol En Puerto Rico Es que la isla Es muy pequeña Y el estadio Es muy grande O sea Las porterías Quedarían dentro del agua Como que Entonces pues No se puede No se puede jugar fútbol Una vez intenté Jugar béisbol Una vez intenté Jugar béisbol Mi papá me dijo Pues ok Si quieres jugar fútbol Pues nada Primero juega béisbol A ver si te gusta A mí el béisbol Me perdonan Pero no me gusta Porque yo El béisbol Para mí a veces Se pone bien largo Papi nos llevaba A ver los juegos Y yo me dormía Porque a veces Pasaban ¿Cómo que le dicen? Millas y millas No, entradas y entradas Y no pasaba nada Y yo desde pequeño Fui nene bien hiperactivo Yo necesitaba estar Haciendo algo Comiendo hot dog Haciendo algo Pero Pero pues no pasaba nada Y papi me obligó A estar en un equipo En Puerto Rico Soy de Puerto Rico Así que los que no sean De Puerto Rico Los admiro tanto Ya quisiera yo Pero pues no importa Esta gente puertorriqueña Están bien locos Sí Y entonces me pusieron Un equipo De pequeñas ligas Se llamaba Banco Obrero Me pusieron a jugar En el equipo De Banco Obrero Me pusieron una Así me quedaba La gorra Así Así Yo no veía Yo no veía Mis hermanos Jugaban en el equipo Y por eso El director del equipo Pues me tomó pena Y esta historia Es real En toda la temporada Me pusieron a batear Dos veces Cuando el equipo Estaba ganando ya Como por 15 carreras Me pusieron a batear Dos veces Y yo me acuerdo La primera vez Que me pusieron a batear Y mi papá Mi papá Mi papá Era pastor Y era psicólogo En ese momento Utilizaba el pastorado Para orar por mí Y la psicología Para motivarme Y yo escuchaba A mi papá Atrás Decirle a la gente El nene mío Y cuando yo Escuché a mi papá Decirle a la gente El nene mío Yo decía Yo no puedo hacer Quedar mal a mi papá Yo tengo que hacer Algo aquí Extraordinario Y yo Yo no lo voy a hacer Quedar mal Y yo paraba ahí Y papi Le decía a todo el mundo El nene mío El nene mío Y de momento Aquel muchacho del frente Que me dicen Que le dicen picho O algo así Tira una Lanza Lanza Una pelota Y yo oigo Que un señor Atrás Dice Strike Para mí Que strike Era tirarle Pero no pegarle Y yo Ni la había tirado Y dijo Strike Pero no importa Dijo strike Yo no voy a pelear Con él Y viene la segunda Y papi Seguía El nene mío Ya más bajito El nene mío Pero yo no quería Hacer quedar mal A mi papá Y viene Otra vez Strike Y ya papi Estaba El nene mío 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 Y yo dije Esta es mi última oportunidad Es ahora o nunca Mi papi Va a estar Bebiendo La voy a sacar El muchacho Aquel Tiró la pelota Y yo veo La pelota Venir Yo cerré Mis ojos No sé por qué Me dicen que no se Cierra los ojos Pero yo cerré Mis ojos Pon chau Mi papá Mi papá le decía A la gente El nene mío Es el pitcher Qué brazo Nene Qué brazo Frustrando Otra cosa Otra cosa De lo que podemos Hablar De vivir En Orlando Yo viví En Orlando Un tiempo Vivir En Orlando Y vivir aquí Es una experiencia Maravillosa Es una experiencia Hermosa Es una experiencia Que nadie entiende Vivir en Orlando En Orlando Es el único sitio Que cuando tú te mudas Y conectas tu teléfono O cambias tu número De teléfono La gente te empieza A llamar Gente que te conoce De hace años Y tú no sabes Por qué te llama Eso solamente pasa aquí De verdad Me voy a explicar Para los que están perdidos Les voy a explicar Les voy a explicar Compro un celular Nuevo Ni mi mamá Tiene el número Ni mi mamá Tiene el número Y me llaman Hello JR Mira es Pedro Pedro Si que estudiamos En primer grado En primer grado Si yo me centraba Detrás de Luis Ah Pedrito Si como está Bien Oye Esto pasa solamente aquí Oye que vivís En Orlando Si porque Los que no son puertorriqueños Les aclaro Para los puertorriqueños Solamente hay dos ciudades En Florida Orlando y Miami Lo demás no existe Lo demás no existe ¿Dónde tú vives? En Tampa 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 Eso es al lado de Orlando Ah Orlando Si Orlando ¿Vives en Orlando? Bueno no es en Orlando Es en Altamonte Porque yo viví en Altamonte Pero no importa Si Orlando Orlando Ah si Y aquí viene el truco Aquí viene el truco De vivir en Orlando Oye que yo voy Para allá de vacaciones Con la familia ¿Tú no conoces gente Que trabaja en los parques Para que me consiga Las taquillas más baratas? No falla Si yo conozco A Chamu Chamu es amiga mía Jangueamos todos los días Por el mall ¿Sí? Otra cosa que pasa Cuando tú vives en Orlando Es que si viden Tus familiares De tus países Especialmente de Puerto Rico Una vez que llegan Al aeropuerto Una vez que llegan Al aeropuerto de Orlando Todos te dicen lo mismo Tengo hambre Parece que el avión Les da hambre No sé Tengo hambre Y entonces uno le dice ¿Y qué quieres comer? Golden Corral ¡Mire mi hermano! Golden Corral Yo no sé Pero para los puertorriqueños Nuevamente les aclaro Los que no son puertorriqueños No se están perdiendo De mucho Para los puertorriqueños Ir a Golden Corral Es como los musulmanes Ir a la Meca Una vez en la vida Tienen que ir Sí Quiero ir Para Golden Corral Dios mío Menos mal Ya Dios oyó Nuestras oraciones En el exilio Y van a abrir Un Golden Corral En Puerto Rico Va a ser El único Golden Corral Que la fila Va a ser De tres meses Usted va a tener Que llamar Para hacer reservación Tres años antes Somos increíbles Nosotros Pero yo no vengo aquí A hablar de Golden Corral Yo no vengo aquí A hablar de mí Yo vengo aquí A hablar de la familia La familia La familia Y cuando son latinas Son bien interesantes Porque Para empezar La familia Está más que establecido Y yo sé que ustedes Lo saben Está establecido Que Dios fue El que instituyó La familia Y las familias Comienzan Cuando tú te casas Tú te casas Comienzas Una familia Mientras eres soltero Tú no eres nadie Tú no sirves Especialmente Si eres hombre Una vez Que tú te casas Entonces Comienza Una familia Yo tuve Un gran problema Yo estoy con mi esposa Mi felicidad Está por aquí Mi felicidad Ahí está Una mujer hermosa Una mujer hermosa Que tiene un mal gusto Para los hombres Se casó conmigo Imagínense Y tuvimos un problema Antes de casarnos Porque nosotros En mi familia Tenemos una tradición Que siempre nos casamos Entre familiares Y ellas no quedaban a mí Y ellas no quedaban a mí Sí de verdad De verdad En mi familia Si no Si no eres familia No te puedes casar Y yo tenía que romper Y yo tenía que romper con eso Y es cierto Por ejemplo Mi mamá Se casó con mi papá Mi abuelo Con mi abuela Mi tío Con mi tía Y mi hermana Con mi cuñado Porque ya no quedaba Nada mío Nos casamos Y ahí descubrimos Que éramos esposos Y pues por lo menos Somos familia ya Pero eso fue El primer problema Mi esposa Mi esposa es hermosa Pero Ella es una esposa Hermosa Que no acepta Cumplidos positivos Yo no sé Si yo soy el único varón Que le sucede aquí Pero qué difícil Se les hace Ustedes Mis amigas Féminas En recibir Halagos Porque por ejemplo Por ejemplo Yo le digo a mi esposa Yo digo Mami Estás más delgada Qué más delgada Si estoy tan gorda ¿Qué va a hacer? Ni de sus amigas Recibe Halagos Uno Qué bonito traje Tienes Qué bonito traje Esto Esto es una viejera Que tengo ahí Todo Le encuentro un defecto De estoy ir piropiando Qué bonito Recorte de pelo Te hicieron Cómo va a ser Si por poco Me quedo calva Mira esta muchacha Lo que me hizo Pero ella es una experta Encontrando cosas Y yo no sé Si las mujeres Aquí son iguales Pero ellas Son expertas Encontrando cosas Por ejemplo Ella me dice Jota Ve al Ve al cuarto Y búscame Encima De Del coso este Y después Y después se acuerda No De encima Del escritorio En el cuarto Ahí están Mis espejuelos Búscalo Los varones Vamos Movemos Todas las cosas Que hay Las movemos De verdad No hay espejuelos Por todo aquello No hay Má ¿Qué? No los encuentro Búscalo Están ahí Yo los vi Están 15 minutos Má Buscando Abriste las gavetas Para ver Má No los encuentro Mira Jota Si yo voy De momento Me acordó A mi mamá Si yo voy Y lo encuentro Mami Entonces Tú estás seguro Porque tú eres varón Y tú estás seguro Que los buscaste Hasta por debajo Del escritorio Pues ven 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 Aquí no están Y ellas llegan Y estos ¿Qué son? No estaban ahí Yo creo que la trajo En la mano Le escondió ¿Y estos ¿Qué son? Son expertas Son expertas Ah Y lo pego Varones ¿Qué es lo peor Que tú le puedes decir A tu esposa Cuando estás molesta? ¿Qué es lo peor? Ella está molesta Porque controló ¿Qué es lo peor Que tú le puedes decir? Pero tranquila Cálmate Dios mío A mí nunca me advirtieron Que decirle a una mujer Tranquila Cálmate Es la guerra nuclear Asegurada Es una guerra Asegurada Te cuento Un problema Del trabajo Es que esta Esta muchacha Que trabaja Que es nueva No entiende Y yo Pero mamita Espérate Espérate Tranquila Tranquila ¿Cómo que tranquila? ¿Cómo que tranquila? Y uno le dice ¿Y qué tú quieres Que yo te diga? Pues no sé Pero no me digas Que me esté tranquila Yo estoy tranquila Yo estoy tranquila Pues para la próxima vez Le voy a decir Está bien Tranquilízate Estrésate No importa Sí Muérete ahí De la rabia Así Muérete A lo mejor Eso la tranquiliza más Las esposas Es importante Es una relación De matrimonio Porque ahí empieza La familia Con la esposa En mi caso La esposa En el caso De ella Con el esposo Conmigo Yo no soy fácil Ustedes me ven Leyendo mucho Los papeles Y es que Hace un año Ya en el mes De febrero A mí me dio Un derrame Como ustedes Lo están viendo Por eso es que Utilizo la gorra grande Porque está el cerebro Desarramado Dentro de la gorra No es que sea calvo No, no Es que es el cerebro Que está A mí me dio Un derrame Y cuando usted Tiene un esposo Que está enfermo Es otra cosa Entonces ahí Usted se acuerda Del compromiso Que usted hizo En la salud En la enfermedad Y a ella le tocó Un esposo Que está dañado Un esposo enfermo Y me dio Un derrame Y hace un año Yo me desperté Y en mi lado Izquierdo En mi lado izquierdo Pues que fue Que me dio El derrame En el lado izquierdo Y olvidé Hablar Tan siquiera Hablar Se me olvidó Las cosas Inmediatas La gente Inmediata Lo bueno Del derrame Es que yo estoy Conociendo gente Nueva Cada rato Aunque los haya Conocido hace tiempo Me dicen Ah, mucho gusto Un placer Ya tú me conociste El año pasado Ah, el derrame El derrame El derrame Y pues No fue fácil Para ella Un día verme Y que yo No pudiera Tan siquiera Hablar Y ella Durante esos días Fue bien feliz Si imagínense Yo sin hablar En la casa Había una paz Y una tranquilidad Increíble Yo me sentaba A observar A mirar Entonces yo tenía Todos los pensamientos Y yo tenía Por ejemplo Yo veía una ventana Yo sabía Que era una ventana Pero no podía decir Que era una ventana En mi derrame Y encima de eso Me encontraron 20 enfermedades más Cuando llegué al hospital Me dijeron Eres diabético Y ahí es el sentido Del humor de Dios Porque soy diabético Y mi esposa Es chef De hacer postres O sea Todo lo que ella hace Yo no lo puedo probar Ya Y me dicen Eres diabético No puedes tomar Coca-Cola Pues no hay problema Yo tomo Pepsi Porque me gusta más la Pepsi Así que no importa El sentido del humor Me ayudó mucho En mi recuperación De mi derrame El sentido del humor Es bien importante Y Y Y Y Y el apoyo De mi esposa Fue Sumamente también importante De hecho Gracias A 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 Familia O Desafortunadamente Comenzamos A hacer un programa Que lo transmitimos A través del Facebook Nos pueden visitar En Comedia con Propósito Facebook.com Diagonal Comedia con Propósito Y todos los lunes Porque Transmitimos a las 9 de la noche Porque Los doctores Miren Miren Que los doctores Los doctores Me dieron Como terapia El hacer Ejercicios Matemáticos Yo toda Mi vida En Puerto Rico Fui estudiante De Título 1 A La gente Que no son Puerto Riqueños Ahí ustedes Ven Lo cruel De los Puerto Riqueños Esa Reacción Fue la Reacción De Durante Toda Mi Vida Escolar En La Escuela Pública De Puerto Rico Cuando Sentiraban Que yo Era Estudiante De Título 1 Los Estudiantes Yo De Verdad En Serio Mi Mamá Puede Dar Fe De Eso Yo Toda Mi Vida Fui Estudiante De Título 1 Título 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 1 Título 1 Es un Programa En Puerto Rico O Era Porque Le Cambiaron El Nombre Era Un Programa En Puerto Rico Donde Estaban Los Estudiantes De Lento Aprendizaje Otros Le Decían Bruto Pero No Aprendemos De Maneras Distintas Por ejemplo Estaba Séptimo Grado Séptimo Grado Eran Todos Los Nenes Inteligentes 7 2 Era Título 1 7 3 7 4 Yo Estaba En 7 17 Solo Allá Y Yo No Soy Bueno En Las Matemáticas Yo No Me Aprendí Las Tablas Lamentablemente Y Menos Con Un Derrame Pues Tampoco Y Me Pusieron A Hacer Ejercicio Matemático Y Mi Esposa Dijo La Ventaja De Casarte Con Una Mujer Más Inteligente Que Tú Es Una Maravilla Porque Ella Dijo No Hay Que Obligarlo A Hablar Porque Lo Que Le Gusta Es Hablar No Los Números No Funciona Con Números Y De Ahí Sale El Programa De Comedia Con Propósito A Raíz De Esa Experiencia Porque Es Una Ventaja Cuando Tú Perteneces A Una Familia Donde Tú Recibes El Apoyo Nosotros Tenemos Cinco Hijos O O sea Yo Tengo Que Hacer Muchos Chistes Para Mantener A Los Niños Y Los Hijos Son También Una Clave Importantísima Los Que Tengan Hijos Dentro De La Familia Esposa Hijos Mis Hijos Yo Me He Dado La Tarea De Que Cada Uno De Ellos Crezca Con Esperanzas Sabes Que La 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 Sociedad En La Que Ellos Se Están Desarrollando Nosotros Mismos Los Adultos Les Hemos Quitado La Esperanza A Los Niños Cuando Yo Era Joven En Los 80 Había Mucha Esperanza Para Los Niños Por ejemplo Tenían La Esperanza De Comprar Un Álbum De Estampitas Y Tenían La Esperanza De Que Las Estampitas No Salieran Repetidas Esos Que Se Están Riendo Son Los Viejos De Los 80 Eso Es una Esperanza Tenían La Esperanza De Comprar Un Disco Y Que Todo El Disco Fuera Bueno Ahora No Ellos Bajan Ahora La Canción Que Le Gusta Antes No Antes Tenías Que Gastar Más De 15 Dólares En Un Disco Y Tú Orabas Para Que Todo El Disco Fuera Bueno Lo Peor Era Comprar Un Disco Gastar Más De 15 Dólares Y Cuando Tú Lo Pusieras Estaba La Canción Que Te Gustaba Take Call Me Take Call Me Y Las Demás Coqui 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 Ellos No Tienen Esa Esperanza Ahora Esperanza De Menudo Cada vez Que Anunciaban Que Un Menudo Se Iba A Ir Y Tú Tenías Una Hermana Mayor Ella Te Obligaba Todos Los Sábados Hacer Las Coreografías De Menudo En La Marquesina De Tu Casa Y Todos Tus Amigos Se Reían De Ti Porque Estás Bailando Es Que Se Va Ricky Y Mi Hermana Baila Baila Y Yo Daisy Pero Yo No Quiero Estar En Menudo No Importa Baila Baila Pero Daisy Yo No Quiero No Me Gusta Menudo No Importa Yo Necesito Un Hermano Menudo Y Yo Pero Daisy Ya Yo Tengo 21 Años Ya No Me Van A Coger Yo Tengo Bigote Ya Esa es Esperanza Esperanza De que Las mamás Te Cocinaran Algo Que Te Gustaba Porque Te Lo Tenías Que Comer No Había Opción Antes Te Lo Tenías Que Comer Habichuelas Yo No Quiero Habichuelas Cómetela Ahora No Ahora Los nene Escogen Habichuelas No Y Que Quieren Nene Nugget Y Allá Va La Mamá A Preparar Los Nugget Les Hemos Quitado La Esperanza A Los Jóvenes Yo Quiero Que Mis Hijos Se Críen Saludables Saludables Como Yo Porque Yo Me Comía Todo Lo Que Mi Mamá Hacía De Ya Bien Se Me Fue La Mano Comiendo Todavía Pero Yo Me Lo Comía Aunque No Me Gustara No Había Opción En La Familia Una De las Reglas Era Que Tú Te Tenías Que Comer La Comida Se En Estados Unidos Me Enteré Que Hay Una Ley Que Se Lama La Ley De Los Tres Segundos Que Si Se Cae La Comida Antes De Tres Segundos Te Lo Comes En Casa Con Mis Cinco Niños Ya Yo Establecí La Ley De Las 24 Horas Se Cae La Comida Cómetela No Importa Porque No Importa Y No Nos Enfermábamos No Fui A Puerto Rico Hace Un Tiempo Atrás Y Me Di Cuenta Que Todavía El Municipio Envía Una Un Camión A Fumigar Por Las Calles En Puerto Rico Algunos Municipios Hacen Eso Envían Un Camión Que Va Fumigando Tirando Veneno Veneno Para Que Los Mosquitos Se Mueran Cuando Yo Era Chamaco Uno Iba En Bicicleta Detrás De Ese Camión El Camión Y Tú Porque No Te Ibas Enfermar Tú Eras Un Super Niño Tú Eras Un Super Humano Con La Boca Abierta Toda La Porquería Se Te Metía Por La Boca Y Te Salía Por Los Oídos No Importa Por La Noche Brillabas En La Oscuridad Se Te Caía El Pelo Pero No Importa Éramos Super Niños Éramos Super Niños Ahora Los Niños Se Enferman De Cualquier Cosa Hay Alergias Que En Mi Tiempo No Habían Ay Es Que El Nene Es Alérgico Al Polvo Alérgico Al Polvo Polvo Antes Todo Era Polvo O Sea No Podrás Salir De Tu Casa Alérgico Al Polvo En Mi Tiempo No Había Nadie Alérgico Al Polvo Yo me Imagino Yo me Imagino Yo me Imagino En Mi Tiempo Un Nene Alérgico Al Polvo Vamos A jugar Al esconder Todo el mundo Corría A esconderse Y de momento Muchachos Muchachos ¿Qué ¿Qué Paso Se Murió Carlos ¿Qué Paso Se Encondió Ahí Y Había Polvo Ah ¿Sabes Qué? Se Murió María Marita Se Murió Sí ¿Qué Paso Le Dio Este Una Enfermedad Que La Tumbó Y La Mató No 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 El Maestro La Mandó A Secudir Los Borradores Alérgico Al Polvo Tenemos Que Criar Los Niños Saludables Me acuerdo Miren Me acuerdo Los canastos Me acuerdan De algo Yo tengo Unos Sobrinos Son Bien Altos De hecho Juegan Baloncesto Son Dos Varones Y Una Niña Son Mis Herman Los Hijos De Mi Hermano Mayor Y Tienen Becas De Jugar Baloncesto Y Todo Eso Y Son Bien Feitos Los Tres Yo espero Que no Me estén Viendo Por Facebook Bueno Hace Poquito Me Tengo Tengo Que ser Honesto Tengo Que ser Honesto Mi Sobrina Nació Bien Feita Y Yo Se lo Dije Mamita Cuando Tu Chiquitita Eras Bien Mona Literalmente Pero Ahora Es Hermosa Ahora Es Una Niña Bella O Sea Padres Que Tienen Niños Feos Uno Tiene Que Ser Honesto Uno Sabe Cuando Tu Nene Feo Aunque Nunca Se Lo Diga Porque Políticamente No Está Correcto Tú Sabes Cuando Tu Niño Tú Lo Miras Y Padre Que Tiene Niño Feo Hay Esperanzas Mi Sobrina Es Hermosa Mi Sobrina Es Hermosa Y Ella Lo Sabe Pero Mi Sobrino Por Por Otro Lado Por Otro Lado Si Su Hijo Nace Bonito Eso No Es Garantía De Que Se Va A Quedar Bonito Mi Mamá Tuvo Dos Niños Hermosos Blanquitos De Ojos Azules Hermosísimos Que Llegaron A La Pubertad Y Ahí Se Echaron A Perder Mi Hermana Y Yo Así Que Si Tus Hijos Son Hermosos Y Son Bebés Presúmelos Ahora Que Tienes Tiempo Porque Va A Llegar Un Momento Que Los Vas A Ver Y Vas A Mis Sobrinos Hablando De Son Bien Altos Y Juegan Baloncesto Cuando Mi Sobrino Mayor Era Pequeño Le Regalaron Un Canasto De Baloncesto Como Así Y Él Venía A Presumirme Que Él Podía Donquearla Tío Y La Donqueaba Con Estirar La Mano A Mí Me Gusta El Baloncesto Pero A mí No Me Me gustan Los Jugadores De La Vieja Escuela Por Por ejemplo Ahora Todo El LeBron James Es Nadie Comparado A Mario El Quijote Morales En Puerto Rico Para Los Que No Sean De Puerto Rico Les Explico En Puerto Rico Hay Un Equipo De Un Pueblo Que Se llama Guaynabo El Estadio El Estadio De Ese Pueblo Se Llama Mario Quijote Y Hay Un Dibujo De Mario Quijote Fue Un Jugador Muy Famoso En Los Setentas Y Los 80 De Puerto Rico Y Ese Era Un Gran Jugador Porque Es El Único Jugador En La historia Del Juego De Baloncesto Que Podía Tener Un Ojo Mirando Los Bleachers Y Otro Ojo Mirando A Las Duchas Y La Metía Decían Mario tira Apúntalo Yo quiero ver a LeBron James Haciendo Eso Pues Él Venía Mi Sobrino Venía Y Me Decía Tito Mira Fua Y Metía El Canasto La Donqueaba Un Canastito Como así De Alto Y No Es Que Yo Sea Cruel Pero A mí No Me Impresionó Y Yo Se Lo Dije Y Mi Hermano Se Molestó Un Tiempito Conmigo Pero Dije Papito No Tienes Que Practicar En Un Canasto Grande Es Un Canasto Grande La NBA El Canasto De Los Profesionales Es Regular 10 Pies Corríjame Si estoy Mal Tienes Que Practicar En Un Canasto Grande Yo Sé Que Es Pequeño Pero Pero Tenía Que Tratar De Metterla Para Que Me Impresionara En Un Canasto Grande Y Sabe Que Él Empezó A Practicar La Tiraba De Palanganita Y No Llegaba Pero Seguía Practicando Hasta Que Un Día Yo Fui A la Casa Y Me Llego Al Parque Y Me Dijo Tío Y La Metió Porque Tenemos La Costumbre De Bajarle Los Estándares A Nuestros Hijos No Le Baje Los Estándares Porque Por eso Que Están Pasando Las Cosas Que Están Pasando No Le Bajes El Estándar A Tu Hijo Va A Pasar Trabajo Va A Sufrir Pero Cuando Él Se Gradúe En El Mundo Laboral Nadie Va A Bajar El Estándar Por Él Preparado Desde Ahora No Le Bajes El Canasto Deja Que La Don Que Pero Cuando Esté Alto Es Nuestra Labor Como Padres No Bajemos Los Estándares No Es Fácil Criar Niños Especialmente En Este Tiempo Y También No Es Fácil Criar Niños Si Tus Hijos Tienen Abuelas Otro Detalle Dentro Dentro De La Familia Hispana Los Americanos Nos Enseñan Que Familias Papá Mamá Y Mis Hermanos Eso es Lo que Se llama La Familia Nuclear Los Hispanos La Familia Es Papá Mamá Mis Hermanos Mis Abuelos Mis Tíos Mis Primos Los Amigos De Mi Papá Que Yo Les llamo Tíos Que Yo No Sé Por Qué Pero Son Mis Tíos No Son De La Familia Pero Esos Son Mis Tíos El Vecino El Perro De La Señora Que Vive A La Parte De Atrás Todo Es Familia Los Abuelos Son Sumamente Importantes Pero También Son Peligrosos Porque Porque Los Abuelos Te Dañan Todo Lo Que Tú Estás Tratando De Hacer Con Los nenes Me Perdonan Pero Es Así Me Perdonan Pero Es Así Los Que No Tengan Hijos Prepárense Porque A Esa Señora Hermosa Que Tú Le Llamas Mamá No Es La Misma Persona Que Tus Niños Le Van A Decir Abuela Todo Lo Que Ella Te Hacía A Ti Tú No Se Lo Vas A Poder Hacer A Los Niños Yo Tengo Dos Teorías Una Teoría Es Que Las Abuelas Las Abuelitas Y Tu Mamá O sea Lo Que Tú Llamas Mami Y Abuela No Es La Misma Persona En Un Momento De La Humanidad Mientras Tú Te Criabas Unos Estraterrestres Llegaron Y Se Llevaron A Tu Mamá Y En Cambio Pusieron Una Señora Amable Comprensiva Amorosa Que Da Dinero Sin Razón Que Se Llama Abuela Esa 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 Es una De Las Teorías La Otra Teoría Es Que Es la Misma Persona La Abuela Y Tu Mamá Es la Misma Persona Que Sabe Que Le Queda Poco Tiempo Para Conocer A Dios Y Está acumulando Puntos Con Los Nenes Pero es parte de la familia Es parte de la familia Los abuelitos Mi mamá Con mis niñas es una cosa Les regala cosas Sacan malas notas Y les regala cosas Yo mami pero hay que castigar Las vas a traumatizar Si las voy a traumatizar Y después cuando sean grandes van a ser comediantes Y van a hablar mal de mi delante de un montón de gente Las abuelitas Mi mamá hace poco les regaló A mis niñas un rompecabezas Un rompecabezas del arca de Noé Mi mamá pues también es pastora Aunque pues ahora lo que está es ayudando en la iglesia Pero ella toda su vida fue maestra y pastora Y les regaló un rompecabezas de imanes De imanes del arca de Noé En la nevera Ahí se ponen el rompecabezas Y la más pequeña Tengo una niña que se llama Belanche La más pequeña Pues estaba yo montando con Belanche el rompecabezas El arca de Noé Y ya ustedes saben que yo pues soy papá de título uno Y no funcionó De hecho yo amé a los niños cuando nació mi primera hija Porque cuando yo no tenía hijos Yo era de los que pensaba que los niños eran de Herodes Ese fue un chiste teológico y algunos lo van a entender Otros no, no importa Una vez que te tengas una relación con Dios vas a entenderlo Así que no importa De Herodes Pero cuando nació mi primera niña Amor a primera vista Yo creo en el amor de primera vista Cuando nacen tus hijos Cuando nació mi hija Me cambió Y yo no Ella es de Cristo Los otros son de Herodes Pero ella es de Cristo Y entonces Estaba Valentina Estaba Belanche Viéndome montar el rompecabezas Papá de título uno Mis niñas todas Todas Kiana todas Son inteligentes Yo no Entonces estábamos montando el rompecabezas Y yo le decía Mamita Porque era para la más pequeña Yo le decía Mamita Mira estos son dos monitos Dos perritos Dos cotorritas Estas son los hijos de Noé Este es Noé Esta es Miss Noé Y así Y viene Belanche la pequeña Y me dice Papá ¿Y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Sí ¿Por qué en ese barco Estaban esos dos animales? Yo no soy bueno Contando historias Mi mamá lo sabe Y ella quería Ponerme en el spot ¿No? Humillarme A distancia A través de los niños Sí Ese es el propósito De las abuelitas Y yo le digo Mamita Pues este ¿Cómo le explico? El alcalde no es a mi niña Sin traumatizarla Y yo pues Después de pensar un rato Le dije Mamita Fue que un día Papá Dios se levantó De mal humor Y ahogó a todo el mundo Y Belanche me mira Con los ojos bien grandes Y me dice ¿Y a los niños también? Y yo le contesté Pues solamente Los que preguntaban Mucho nada más Pero las abuelitas Son importantes Son importantes Tiene que haber Un balance En la naturaleza Otra cosa Como dije Aparte de mamá Papá Aparte de los niños Aparte de los abuelos También están los amigos Los amigos Muchas veces Los consideramos Parte de la familia Si tú eres un amigo Y estás aquí Es porque alguien Te consideró Que eras tan importante En su vida Para invitarte a la iglesia Hoy Y ver un comediante Bien flojo Pero no importa Y aquí está Y los amigos Muchas veces Los consideramos Parte de la familia De hecho La Biblia habla De que hay amigos Más cercanos Que los hermanos Amigos Más cercanos Que los hermanos Pero yo vengo De un país Que la amistad No se No se popula mucho De hecho Yo he viajado Y en Puerto Rico Y en Puerto Rico Hay una frase Bien fea Que dicen Que amigo Es un dólar En el bolsillo Es un dólar En el bolsillo O sea que amigo Es algo Que tú lo utilizas En algún momento Que los amigos Son para utilizarse Que cuando tú Dios Ya tú no eres un siervo El siervo El siervo El siervo Es aquel Que es como el esclavo Donde está el amo Y el siervo Lo voy a vender Y Dios Y Dios Por eso dice Que si estamos En una relación Con él Ya no somos siervos Ahora somos Amigos Eso está en la Biblia Ahora somos amigos Porque tenemos acceso A todo lo que Dios Tiene Él nos sienta A la mesa Junto con él Él nos invita A vivir Bajo su techo Si tú tienes Una relación Con Dios Eres su amigo Pero entonces Si amigo Es un dólar En el bolsillo ¿Cómo es eso? Pues Eso es lo que somos Un dólar En el bolsillo De Dios Pero te quiero explicar Si tú agarras Un dólar ¿Alguien tiene un dólar Que me preste Rapidito? Rapidito Rapidito Si es de 100 Mejor Ah se me olvidó Estamos en una iglesia Así de uno A buen entendedor ¿Cuál es tu nombre? Juan Juan Este dólar Es tuyo Este dólar Es de tu bolsillo Tú lo sacaste De tu bolsillo Ahora Vamos a Síganme aquí Un momentito Vamos a hacer esto Rápido ¿De qué año Juan es este dólar Que es tuyo? Dice aquí 2013 O sea ¿Cuántos años lleva? Cuatro años Gracias Porque soy de Título 1 Recuerden que yo Con los números No funciono Y menos después Del derrame No funciono Juan Este billete Lleva cuatro años Dando vueltas Por ahí En cuatro años Este billete Se pudo utilizar Para muchas cosas El billete Que tiene Juan En el bolsillo En cuatro años Se hicieron muchas cosas Con él Se pagó gasolina En cuatro años Estuvo en bancos En cuatro años Pagaron comidas En cuatro años Compraron flores En cuatro años Posiblemente Este billete Se utilizó Para comprar Un pasaje O para arreglar Papeles De inmigración Y alguien Que no veía A su familia Hace muchos años Con este dólar Y otro más Pudo pagar Su proceso Y visitar a su familia Con este mismo dólar En cuatro años Pero también Juan Con este dólar Pudieron haber estado En una transacción De drogas Es una transacción De drogas En un punto De drogas Este mismo dólar Que está ahora En tu bolsillo O a lo mejor En una clínica De aborto Una joven Que necesitaba Acabar Con la criatura Que nacía Dentro de ella Y pagó Y aquí estaba Este dólar O a lo mejor Con este dólar Compraron Un arma O balas Que pusieron En alguna pistola Y mataron A alguien Que posiblemente Vimos en las noticias Y ahí estaba Este dólar Pero nadie Nadie Piensa eso Es absurdo Toma Juan ¿Juan es? ¿Cómo se llama? Ah, mejor Juan Te quedaste Juan Pero que Peter Lo debe ofrenda Bueno, es de uno Si lo vas a dar De ofrenda Peter Nadie piensa en eso Tú no piensas Diantre Yo voy a utilizar Este dólar Si se hicieron Cosas buenas Con él Si solamente Se utilizó Para cosas buenas Lo voy a utilizar Si se usó Para cosas malas Si este dólar Tiene sangre Yo no lo voy a utilizar Nadie piensa eso Porque es absurdo ¿Verdad que es absurdo? Nos volveríamos locos Es absurdo Pensar En la historia De tu dólar Y decidir Si lo utilizas De acuerdo a su historia Así mismo Nos trata Dios A nosotros Dice la palabra Dice la palabra De Dios Que una vez Que tú vienes A su conocimiento Y a una relación En la familia De Dios Tú estás En el bolsillo De Dios Y no fue Lo que tú hiciste Ahora lo que importa Es lo que va Él a hacer A través de ti Tú no A ti no te importa Lo que ese billete Se hizo Porque lo importante Ahora es lo que tú Vas a hacer Con ese billete Eso es lo importante Así mismo Dios te trata A ti Dios quiere Que tú estés En su bolsillo Dios quiere Que tú y tu familia Sean sus amigos Sean parte De la familia De Dios Donde incluso Los dolores Que si los vas A tener Dios te sana De una manera Tan maravillosa Que a la larga Terminas riéndote Cuando tú te ríes De algo Que en algún momento Te hizo llorar Significa Que sanaste Y Dios quiere Que estemos En su familia Dios murió Para que tú Y yo Tengamos El placer De servirles Servirles Para su propósito Porque hay gente Que le sirve A Dios Esperando que Dios Cumpla sus sueños Cuando el propósito Es que nosotros Vivamos para cumplir El sueño de Dios Que es unir gente Que es ir A evangelizar Que es ir A traer Nueva gente A la familia Dios no le interesa Tu pasado Tú pudiste haber sido La persona más buena Del mundo A Dios no le interesa Dios no le interesa Si tú fuiste La persona más Mala del mundo Tú pudiste haber Tomado decisiones En tu vida Que te han marcado Para el resto De tu existencia Pero Dios dice Que él toma ese pasado Y lo tira Al fondo del mar Y si tú estás En el bolsillo De Dios Él no se acuerda De eso Porque lo que quiere Es Que tú estés En la familia La familia La iglesia Es la familia También Vamos a bajar Nuestros rostros Y le damos gracias A Dios Porque no nos toma En cuenta Nuestro pasado Porque nos Nos abraza Nos mete en su bolsillo Nos protege Y nos quiere utilizar Para ser agentes De cambios Y le damos gracias A Dios Por su misericordia Por el perdón Por la risa Porque nos sana Pero si tú todavía No has tomado La decisión De estar en la familia De Dios Hoy es tu momento Hoy es tu momento Y Dios te dice No importa No importa Lo que tú hiciste Yo te acepto Tal y como tú eres Con todos tus defectos Y todas tus virtudes No tienes que esperar A cambiar primero Para venir Puedes venir Como estás Porque Dios Te quiere abrazar Dios te quiere Invitar a la mesa A comer Dios quiere que tú seas De la familia Pastor Y mientras todos Estamos con El rostro abajo Y meditando Y escuchando La voz de Dios Y si tú estás En la familia Ya lo que tienes Que estar haciendo Es intercediendo Por aquellos Que no están En la familia Tengo un amigo Que me enseñó Que Dios no necesita Espectadores Dios necesita Adoradores No tienes Ni que estar Ni mirándome Y llora Por aquellos Que sí Dios quiere Hacer un cambio En tu vida Y el altar Está abierto Lo único Que tú tienes Que hacer Es Hacer una oración Y decirle Dios Entra A mi corazón Dios Aquí vengo Como estoy O si tú estás En la familia Pero todavía Te encuentras Herido Y no te has Perdonado Decisiones Que tú has Tomado También Dios Te dice ¿Por qué Sigues Arrastrando Tu pasado Cuando yo tengo Un futuro Glorioso Para ti? Padre amado Te presento Cada una De las familias Aquí representadas Cada una De las personas Aquí Cada uno De mis hermanos Y mis amigos Que el día De hoy Dijeron Presente Hazte real En su vida Señor Habrá una Persona Aquí Que en este día Quiere que oremos Por ti Y quizás Tú tomas Un acto Un paso De fe Eso es un acto Una acción Habrá Alguien Aquí Que dice Pastor J.R. Verdaderamente Yo quiero Hacer de Cristo La fuente De mi vida Quiero Abrazarme Si tú eres Esa persona Y quieres Que oremos Por ti Donde quiera Que esté Levanta la mano Habrá Alguien Aquí Que necesita Que Cristo Sea el Señor De tu vida Quizás Te invitaron Y llegaste A este lugar No esperaba Si te hubieran Preguntado Dios te bendice Dios te bendice Habrá alguna Otra mano Dios bendice Esa mano Sería mucho Yo pedirles A ustedes Que se acercaran Aquí donde Estamos nosotros Dos Déjenme orar Por usted Vengan Eso es tremendo Cristo El centro El centro Ven a Jesús Ven a Jesús Desde el principio Hasta el fin Si se pueden poner En una fila Se lo agradezco Si me ayudan Vamos Cristo te llama Jesús te llama Emilio ven por aquí Emilio eso es El centro El centro El centro Si todo el universo Todo el universo Tiene en voz de ti Jesús Jesús Tú eres el centro Si tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Irá en voz de ti Jesús De ti Jesús El centro Que interesante La palabra dice El que quiera venir En pos de mis Tome su cruz Y sígame El dijo Venir a mi Los que están cargados Y trabajados Que yo salve Descansar Pero dice Fácil es mi yugo Y mi carga Es ligera Y cuando hablamos De uno entregar Su corazón A Jesús No estamos hablando A una religión Estamos hablando A una relación Este joven Que está aquí A mi mano derecha Emilio Es un joven Que necesita Una operación De los riñones Está conectado Todavía con su tubo Y por no tener Un seguro Se ha hecho Un poquito difícil Y yo estoy seguro Que si Dios Lo trajo aquí Es porque Quiere hacer Un milagro En la vida De él No solamente El milagro De la salvación Entonces Dios No es un Dios De religión Dios es un Dios De relaciones Y en la vida No hay nada Nada Mejor Que tener Buenas relaciones Yo escuchaba La analogía De J.R. Y es verdad Señor no importa Quienes somos De donde venimos Él siempre ha estado Llamándonos Y en este día Ustedes han hecho Un acto de fe Él dijo El que me confesare Delante de los hombres Yo le confesaré Delante de mi Padre El que me negare Delante de los hombres Yo le negaré En otras palabras Bienvenidos Al reino De los cielos Me gustaría Una pareja Aquí del centro Me gustaría Un varón Aquí vamos Acompáñenme Acompáñenme En estas personas Un varón Aquí Amen Ya tenemos Dos varones Con Emilio Aquí Pero me gustaría Que hiciéramos Una declaración De fe En una relación De amor Siempre hay una declaración De hecho Hablándonos Enamoramos Y Él dijo Clama a mí Cuando tú miras Las escrituras Si tú dijeres Todo tiene que ver Si confesáramos Todo tiene que ver Con hablar Porque al Señor Le gusta que nosotros Le declaremos Y yo quisiera Que ustedes hicieran Esta oración Como y digan Señor Jesús En este día Yo declaro Que tú eres Mi Señor En este día Y yo me rindo A ti Yo te entrego Mi vida Yo te doy Gracias Porque en este momento Tú perdonas Todos mis pecados Los de ayer Los de hoy Y los del día De mañana Gracias Por haberme amado Por misericordia Y por gracia Y desde hoy en adelante Ahora soy hijo Heredero con Dios Cuerdero con Cristo Séllame con tu espíritu En el nombre de Jesús Padre te damos gracias Por esta cosecha Padre gracias Por cada hombre Y por cada mujer Señor Que en este día Señor Abre tu corazón Porque es tu espíritu El que hace las cosas No hay que gritarle A la gente No hay que Manipular la gente Cuando tu espíritu Hace las cosas Todo obra para bien Y padre en este día Nosotros como Iglesia Señor Nos ponemos de acuerdo Con este joven Con Emilio Y padre Vamos iglesia Levanta tus manos Hacia Emilio aquí Padre en el nombre Poderoso de Jesús Hablamos Sanidad Divina Sobre este cuerpo Padre yo coloco Pon las manos Con mucho cuidado Sobre sus riñones Hablamos El Zoe de Dios Ahora mismo Emilio Declaro En el nombre Que es sobre todo Nombre Que ahora mismo Todo problema De los riñones Se tiene que doblar Al nombre De Jesús Pongo una demanda En este cuerpo Para que se doble Al nombre De Jesús Y declaro vida Habla un milagro Creativo Sobre tu cuerpo Tu palabra Dice Y pondrá Las manos Sobre los enfermos Y sanarán Te declaro Sano En el nombre De Jesús Declaro la vida Sobre ti En el nombre De Jesús Por la llaga De Cristo Fuiste sanado Y damos gracia Vamos iglesia De gracia De gracia Vamos Demos gracia Come on Mírense a la persona Que está detrás De usted Dele un abracito Ahí Por favor Gloria a Dios La comedia Es simplemente Una excusa Este es el propósito Alabados al Señor Dándole las gracias A cada uno de ustedes Por la invitación Al pastor Gracias Dios le bendice Y créale A Dios Dios hace un año Sanó mi vida Restauró mi salud Restauró mi cerebro Aunque yo creía Que yo ni tenía cerebro Pero si tenía Y Dios lo hizo Dios todavía Hace milagros Créale A Dios Y sírvale A Dios Sírvale Utilice sus talentos Sus dones Cuando yo comencé A hacer comedia La gente Se sacaba De onda Dice en México Decían ¿Cómo va a ser Si hay que cantar Hay que tocar instrumentos Pero yo no sabía Hacer nada de eso Yo no sé Hacer nada de eso Y mi papá Que era el pastor Me decía ¿Y qué tú sabes hacer? Y yo pues Tú sabes molestar Y me dice Y me dice Pues eso Molesta a la gente Hazlo reír Pero hazlo para la gloria De Dios Utilicen sus talentos A los que pasaron Al frente Bienvenidos a la familia Bienvenidos a la familia Mi nombre Mi nombre es J.R. Mi apodo es J.R. Y pueden Vernos en Comedia Con Propósito En Facebook Allí lo esperamos Y si Cristo Viene en este momento Pues nos vemos En el cielo ¿Ok? Dios le guarde Dios le bendice Sonría A Cristo le ama Aplausos fuertes J.R. Eso es Amen Amen ¿Cuántos fueron Bendecidos esta mañana? No se me mueva Nadie todavía Las visitas Voy a tener Un café con ustedes Pero vamos a prepararnos Para dar Por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y vamos a sembrar Lo mejor Que podamos Conforme Y vamos a ver Rapidito unos anuncios Y voy a dar Unas instrucciones Y nos vamos A la parte de atrás Padre En esta mañana Aquí tu pueblo Va a sembrar En esta casa Te pido En el nombre De Jesús Y te doy gracias Por esto Que nos están viendo A través de Facebook Del internet Gracias por los Que colaboran Y gracias Por los que siembran Una semilla En esta casa Porque en este día Lo que vamos A darte Demuestra La clase de fe Que tenemos En ti Y yo doy Gracias Padre En el nombre Poderoso De Jesús Amén Aquellos que nos ven A través de Facebook O internet Lo pueden hacer A través de Secure Giving Tomamos las ofrendas Vamos a ver un video De Resource One Reality De un evento Que ellos tienen Más los seminos Más los seminos Gracias.